Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Hoy vamos a hablar de un peculiar fenómeno que se llama el teléfono telepata o la telepatía del teléfono o nuestra capacidad para saber quién nos está llamando Yo sé que en estos momentos nuestros teléfonos nos dicen quién nos está llamando No tenemos más que mirar y conocemos la persona que nos llama Pero si esa persona que nos llama oculta el número de teléfono o sencillamente tenemos un teléfono que no identifica las llamadas o sencillamente inhibimos la capacidad de identificar las llamadas se da la circunstancia de que hay muchas personas que averiguan quién es el que le está llamando Este fenómeno se empezó a investigar hace muchos años, en el año 2003 Por entonces no existía un auge tan grande de los teléfonos móviles Había menos gente que los tenía Y tampoco nuestros teléfonos fijos se identificaba claramente en ellos o en muchos de ellos quién era quien nos llamaba Hubo un biólogo británico que le pareció un tema lo suficientemente extraño e interesante como para investigarlo Esas premoniciones Rupert Sheldrake que así es como se llama el biólogo comenzó una serie de investigaciones como ya he dicho en el año 2003 Él se dio cuenta que en las llamadas telefónicas existía el efecto telépata el efecto de premonición Se daba cuenta que en ocasiones la gente iba a coger el teléfono para llamar a algún amigo justo en ese preciso instante recibía la llamada de ese amigo o se daba cuenta de que en algunos teléfonos sin identificación de llamada cuando la persona respondía ya antes de responder sospechaba o predecía quién podía estar al otro lado del teléfono Es por ello que decidió el señor Rupert emprender una investigación científica al respecto tomando grupos de tres personas en grupos de tres personas tres personas que tenían distintos números de teléfono y esos distintos números de teléfono estaban marcados como no identificables Lo que ocurrió es que aleatoriamente y en base a los resultados de un ordenador este ordenador seleccionaba la persona que tenía que llamar a otra aleatoriamente esta a esta esta a esta la de allí aquí lo hacía de manera aleatoria de hecho llegó a hacer ni más ni menos que más de dos mil llamadas intentando averiguar si existía alguna forma de telepatía o premonición en esos grupos de tres personas también existió diversidad no siempre eran los mismos los iban cambiando para intentar evitar una serie de patrones o la capacidad de que en algunos de esos grupos existiese algún sujeto con una capacidad psíquica más elevada al parecer las sorpresas empezaron a llamar a la puerta del señor Sheldrake la Rupert Sheldrake y los resultados obtenidos fueron sorprendentes llegó a existir una predictibilidad o capacidad de predecir ni más ni menos que del 41,8% de las veces este estos misteriosos resultados telefónicos el teléfono siempre ha sido un auténtico enigma dentro del mundo del psiquismo como es capaz en ocasiones la gente no solo de predecir sino de saber qué tipo de conversación o qué tipo de mensaje puede llegar como que existe un nexo entre el que recibe la llamada y el emisor de la misma usted nunca ha tenido la sensación cuando recibe una llamada esperando una noticia positiva o negativa que ya algo dentro de usted se lo está diciendo es que quizás ese nexo entre el emisor y el receptor es algo más que una mera casualidad como ha demostrado el señor Rupert es algo real es como que nuestro planeta en sí nuestra pequeña Gaia tuviese una especie de conexión neuronal con todos los seres humanos que existen en el mismo y aquellas o aquellos individuos que tenemos cerca amigos familiares conocidos que tienen nuestro teléfono y se ponen en contacto con nosotros tuviesen unas conexiones más digamos que importantes y ese instante momento crítico punto X del que hemos hablado en algún vídeo en el cual se produce esa llamada ese pequeño instante es lo suficientemente fuerte como para que exista un pequeño flash dentro del receptor que pueda predecir quien le está llamando o incluso el resultado de esa llamada que es lo que nos van a decir al parecer no solo sucedió con las llamadas telefónicas también se hicieron pruebas con los mensajes con los llamados SMS y los resultados fueron muy similares el 41,8% de las veces averiguaban dentro de ese grupo quien sería el emisor de esa llamada ¿tenemos poderes mentales? ¿existe la telepatía? yo sinceramente pienso que sí el hombre y otras especies de manera innata son telepatas tal vez nosotros perdimos nuestra capacidad de telepatía en pro de utilizar las cuerdas vocales que lo único que nos ha hecho utilizando el habla es destruir nuestra conexión esa especie de vieja o viejo mito de la torre de Babel en el cual los dioses deciden fragmentar nuestras lenguas tal vez nuestra lengua inicial era una lengua mental y posteriormente fue una lengua fónica alguien destruyó nuestra capacidad de comunicarnos correctamente no obstante esas reminiscencias que quedan y que aparecen o despuntan en momentos tales como esas llamadas o incluso en ocasiones cuando llaman a la puerta de nuestra casa en ese preciso instante intuimos quien puede ser quien puede estar al otro lado o quien está llamando a través del teléfono telefonillo del portal esas intuiciones o esos despuntes no pueden ser casuales son demasiado frecuentes la premonición es algo más que un efecto casual o una especie de digamos que efecto subconsciente psicológico algo que no tiene valor no es como una especie de despuntar de esa capacidad que perdimos y que alguien nos destruyó en pro de utilizar nuestras cuerdas vocales quizás el silencio de nuestros animales no sea tal como nosotros pensamos quizás entre ellos existe una comunicación telepática lo que nosotros pensamos que son mentes sencillas no lo son o mentes simples de hecho incluso recientemente he tenido la oportunidad de leer un estudio efectuado por los rusos que han llegado a una sorprendente conclusión nuestros queridos perros tienen conciencia de sí mismos eso es a lo que han llegado la gente piensa que los perros no son conscientes de su propia existencia o de su propia de su propio yo y sin embargo en base a estas investigaciones estos animales se ha demostrado que son capaces de percibirse a sí mismos tienen conciencia de su existencia y de su yo y por supuesto son inteligentes una inteligencia mucho más sencilla más sencillita que la nuestra y por supuesto tienen alma y espíritu que tiene que progresar y evolucionar dentro de este universo en el que no sabemos cuál es el final que nos espera un tema curioso el tema del teléfono telépata o la telepatía telefónica que nos abre muchas puertas y nos permite ver que quizás tenemos unas capacidades dormidas tal vez para despertarlas solamente tengamos que entrenarlas y lo dicho como siempre os digo desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias.